hola familias suscriptores del canal de güero chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les saluda aduardo y gracias por estar en otro vídeo más déjenme contarle familias suscriptores que en este momento vamos a ir a visitar a doña cornelia también nuevamente ya que pues ya tenemos como lo vuelvo a repetir ya tenemos buen tiempo de no venir con ella y pues nuevamente me encontré jose y me estaba diciendo de que porque no lo había llegado verdad que ya nos extrañan dice porque no hemos llegado y vean familias suscriptores pues todo lo que hizo la tormenta que hizo ayer pues lamentablemente levantó bastantes láminas levantó pues bastante cosechas verdad y vean ahí se pueden dar cuenta ustedes y se pueden dar cuenta vean lujo de elotes pues que lamentablemente el aire botó todo esta cosecha que pues primeramente dios que no hay que no haya pérdida verdad porque no creo que haga pérdida porque ya estamos viendo que los elotes ya están grandecitos pero imagínense ustedes si no tuviera elotes y que apenas están creciendo o saliendo los elotes pues ahí sí es donde hay pérdida verdad porque lamentablemente todo el esfuerzo de que se hizo para sembrar venir a abonar y pues lamentablemente perderlo así por así verdad pero no podemos pelear con la madre natural naturaleza porque es es pues es parte de la vida verdad las así las tormentas las fuertes lluvias ya que estamos en invierno y así es como vean ustedes todos los lo que la milpan tirada en el suelo buenos elotes ahí encima vean está hay otro elote por ahí y hay otro elote por ahí también y así que lamentablemente esta cosecha pues se perdió se perdió y entonces vean ustedes todo 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 lo que hizo el fuerte aire verdad no sólo hubo pérdidas de cosechas de la milpa sino que de varias de varias cosechas verdad y hubieron pérdidas materiales tanto como láminas y todo verdad y pues aquí nuevamente vamos a visitar a la abuelita cornelia como ustedes pueden saber que josé pues doña cornelia lo cuidó desde desde joven verdad que lo abandonaron y pues él ha crecido acá verdad entonces vinimos a ver a pesar que doña cornelia no es la mamá pero ella dice que lo quiere como un hijo y lo ha estado cuidando pues sobre todas las cosas verdad y siempre están juntos tardes entonces ahorita vamos para allá y aquí nuevamente me está acompañando mi amigo Alfonso mi amigo Alfonso aquí pasamos mira papá ya hay camino aquí mira ah es que taparon taparon el paso oh ya 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 ahora entendí si pues taparon el paso por ahí qué lamentable que taparon el paso buenas permiso cómo están bien bien contento feliz contento y muy feliz qué bueno papá y josé cómo está él se fue en se fue en el entierro y la abuelita cornelia ahí está ahí está ella bien porque fue a lavar ah fue a lavar ah cómo venían el entierro quién se fue al entierro el josé y usted cómo se llama papá ah cómo se llama usted Pedro ah bueno Pedro entonces vamos a hablar aquí con abuelita cornelia buenas tardes buenas tardes cómo a lavar 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 ah bueno hasta lavando ah de veras vamos a ir a las que aquí hay un riachuelito verdad sí 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 pues acá hay un riachuelito por donde vive la abuelita cornelia y pues donde cuando es el verano pues lamentablemente se seca verdad y pues cuando empieza la lluvia es donde nuevamente el riachuelito vuelve a fluir vean ustedes pues qué espectacular qué bonito por ahí y ahí están los ganados en este potrero así que vamos a esperar que venga la abuelita con el ya y vamos a platicar con ella en este momento en este momento nos regalaron lo que es un pichelito de atol y ahí pues mi amigo alfonso me ayudar a tomarlo y ya tenemos en este momento a nuestro amigo josé porque la bolita de cornelia está lavando pero ya la fueron a llamar cómo está papá cómo está todo bien contento donde fue al entierro quien falleció pues don gilo es conocido y hasta dónde fue el entierro en el sector 1 el sector 1 bueno ya terminó el entierro por eso ya se vino a descansar qué bueno qué bueno papá y cómo está con su salud cómo está con su salud todo bien no está enfermado no no y su camita y su camita está bueno en su cama y ahí viene pues la abuelita buenas tardes madre cómo está gracias a dios trabajando lavando sí que está haciendo madre estoy bañando y después de que lavando porque me están diciendo que fue a lavar usted sí lo bueno cuando es el invierno ese riachuelito pues nace agua y verdad pero cuando pero cuando es el verano se seca verdad y qué hacen ustedes cuando se seca y allá voy en el río grande hay que caminar bastante entonces ya se quede rico me si puede abuelita cornelia coménteme cómo han estado ustedes con su salud cómo está nuestro amigo josé con su salud no se ha enfermado el josé si está mal que tiene josé está mal no aguanta su cintura y su rodilla ajá o de veras cuánto tiempo tiene ya con el dolor no aguanta aquí ve su su pierna no aguanta caminar pero no se cayó no se lastimó no no se cayó lo que pasa es saber de qué tiene sí pues aquí donde papá donde te duele esa parte donde te duele una bola salió 2 2 a ver si no es la hernia 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 es duele bastante también duele también duele a la gran o vea familia suscriptores pues la mala noticia que venimos a recibir acá con la abuelita cornelia pues lamentablemente nuestro amigo josé está enfermo se enfermo y tiene dos hernia por los que nos está diciendo el pues que lamentable se enfermo con su que la enturbe y se volvió esa hernia sus dos piernas si puedes que la hernia causa pues fiebre y dolores por lo mismo verdad que es un dolor muy fuerte insoportable el caso pues nos pasó así toña dolores pues a ella la operaron de una hernia y falta otra otra operación y ellas son dos hijos también nos está indicando que son dos hernias que probablemente pues él pueda tener ahí verdad madre esperamos en dios que que tal vez la familia suscriptores nos pueda ayudar verdad para llevarlo con el doctor y para que lo examinen qué es lo que él tiene verdad porque la hernia así es complicado madre cuánto tiempo tiene el día con el dolor tiene como casi un mes ya ya un mes con el dolor sí llora grita no no llora porque no puede caminar y yo lo doy a pastilla se también nos ven se también nos ven y ver si can yo lo doy con esos de cámaras se puede caminar se van pues madre no tiene a partir de él no quiere ser nada costada se pone me imagino que es insoportable el dolor que insoportable es verdad madre hoy ve pues yo hasta hoy que lo vengo a visitar porque hace unos días me lo encontré a él y le pregunté verdad que quiero lo que tenía y él me dijo pues que quería que viniera nuevamente aquí con usted pero yo no sabía por qué pues verdad hasta ahorita que me estoy enterando que lamentablemente está enfermo y que probablemente es de las hernias pues verdad y usted cómo está con su salud madre bien todo bien usted bien gracias a dios que dios nada bien que bueno madre entonces de parte de del canal de vuelo chispús yo la había yo vengo a visitarlos hoy nuevamente para ver cómo estaban verdad porque como yo vuelvo a repetir dios sabe lo que hace dios sabe por qué me mandó aquí o dios sabe por qué me puso a jose en el camino una vez que yo me lo encontré por allá que él iba por el río y que había un ahí va un hombre verdad que estaba que estaba fumando verdad que sí para que sí estaba fumando entonces yo le dije que tuviera cuidado y que se reviniera rápido para la casa porque yo creo que para el río iba él y entonces le dije en darte pava para casa porque da pena le dije yo y entonces donde empecé a practicar yo con él y entonces pues de parte del canal de vuelo chispús yo le voy a dejar 50 quetzales para que usted compre las pastillas que necesitan nuestro amigo verdad para que necesitan nuestro amigo le voy a dar 50 quetzales para que compre las pastillas verdad entonces qué le quiere decir usted a la familia suscriptores que no van a estar viendo gracias ese dios le bendiga se me pueda seguir ayudando yo me necesito pues mis mis cosas no para qué y ver ahora muy caro todas las cosas correcto así compran maíz y es muy caro el maíz muy caro todas las cosas y así necesita algo así para mí si dios le bendiga que toca sus corazones de su territorio que me siga ayudando yo le agradezco mucho que dioses que le bendí dios que multiplica así es madre y cuando fue el fuerte aire no levantó láminas por aquí aquí sacó sacó dos láminas sobre este caso y sacó dos sobre mi cocina también cuatro láminas levantó el aire y con miedo todos se nos sacó todo lo jara pero lo bueno que no pasó mayor cosa no fue para qué y lo compuso más lo tiraron palo y a palo le tiraron en sí se está bien mal entonces que dios quede con usted pues y muchas bendiciones y primeramente dios esperamos contar con una ayudita verdad ya sea para sus víveres o pues para lo que usted necesite para amar esto que dios quede con usted pues gracias voy a amar entonces así es familia suscriptores como estamos llegando en la parte final de otro vídeo más venimos a visitar a nuestro amigo josé y lamentablemente recibimos la noticia que está enfermo así que si usted quiere seguir apoyando a josé y a doña cornelia verdad pues se pueden comunicar al 41 59 27 05 y nos vemos para la próxima de papá y josé bendiciones pues y y y y y y y